Tiene la palabra el diputado Jamón Figueroa Castellanos. Gracias, señora Presidenta. Expresar mi beneplácito por la aprobación de este proyecto y por la aprobación del proyecto anterior del diputado Gustavo Aguirre, me parecen que van al foco de la cuestión, me parece que acompañan a la ciudadanía, acompañan a la comunidad, acompañan a la gente, y me da la impresión de que estamos tratando temas como muy importantes y esa es parte del beneplácito que quiero expresar en este momento. Muchas gracias, señora Presidenta.